Acabo de llegar a casa y estoy desesperado por abrir lo que está acá dentro de esta caja Claramente lo pueden leer, es el Mavic 2 Pro No es una caja gigante, pero es bastante pesada Publiqué acerca del Mavic 2 Pro en redes sociales Y tengan en cuenta que este producto salió hace no más de una semana El hecho de que lo tenga en Argentina en mis manos con esta velocidad es Gracias a que Graver funciona realmente muy rápido Posiblemente sea una de las formas más rápidas y hasta más económicas para conseguir este producto en el país De hecho comprarlo es bastante simple, es cuestión de copiar el link del store de DJI O sea si pueden buscarlo en Amazon, pero generalmente productos como estos Como por ejemplo también pasó con el OnePlus 6 Pueden copiar el link de la web oficial que usualmente es el más barato Lo pegan en Graver, les tira la comisión del viajero y ya está O sea, para que se den una idea, este puesto en Argentina final Más o menos unos 1800 dólares Y sí, ya sé que del otro lado de cámara algunos van a decir No, che, pero convertido a pesos es un montón de plata Sí, el tema es que bueno, el Mavic 2 Pro en su versión básica Que igual está bastante completo Cuesta 1500 Entonces sinceramente más o menos unos 300 algo dólares extra No es mucha diferencia por lo que vale el producto Sí, ya sé, ya me como la maldita naranja Este es un producto que es tan nuevo que posiblemente no todos ustedes Conozcan cuáles son las diferencias del Mavic 2 Pro con respecto al Mavic 1 No el Air cuyo review tenemos acá El Mavic 2 Pro básicamente mejora técnicamente todos los aspectos que tenía el 1 O sea, mejor cámara, sensor más grande, mejor reproducción de colores Mayor nivel de altura máxima al cual puede llegar Mayor rango con respecto a cuánto se puede alejar del control Mayor tiempo de vuelo Es más todo, todo O sea, cada una de las cositas si las ven una a una al lado del otro Es más, mejor en el Mavic 2 Pro De hecho, acá adelante dice toda la papa más importante Tenemos una cámara, esta de acá Que es de Hasselblad con un sensor de 1 pulgada Para aquellos que no estén muy en tema con respecto al tamaño de los sensores Y sí voy a intentar dar muchos detalles técnicos Para después que en el review no sea todo detalle técnico Y que sea más práctico ese video Entonces el unboxing en este caso va a ser un poco hablado Ya voy a llegar a abrir la caja Y si no, bueno, adelanten hasta cuando vean que abro la caja Pero para hacer una idea La cámara que tengo acá arriba Sí, esta de ahí Tiene un sensor de 1 pulgada O sea, la calidad de imagen que están viendo en este video Que yo considero que la verdad que para un sensor de 1 pulgada Se ve bastante bien Sería más o menos lo mismo que vamos a obtener En esta cámara Que obviamente está montado en un gimbal Que encima está rediseñado En otras palabras Es un sensor bastante grande Ya no es un sensor de 1 sobre 2,3 pulgadas O de media pulgada La diferencia de superficie O en este caso de la diagonal Es bastante notoria O sea, tiene que ver con Píxeles más grandes Mayor rango dinámico Más detalle Entre otras cosas Después tenemos Bueno, grabación En 4K HDR En 10 bits Generalmente se graba en 8 bits Por ejemplo Yo estoy grabando ahora en 8 bits Sí, en 1080p 60 cuadros por segundo En 8 bits Y aún si grabas en 10 bits Después YouTube Igual lo va a convertir a 8 bits ¿Qué significa esta profundidad de colores extra de 2 bits? Es que, por ejemplo No vamos a tener A veces vieron alguna foto En donde ven como Un gradiente Como si fuera que este fondo Se ve con aureolas de distintos colores Eso se llama banding Que lo pueden leer acá Y eso es porque falta una profundidad de colores Entonces, tener esos 2 bits extra Por más que parezca poco En realidad estamos hablando de Varios millones de colores más No es ninguna pavada Esto que está acá Se los voy a explicar más adelante Tiene que ver con cómo Detecta objetos Es impresionante La cantidad de sensores que tiene Después, como les dije 8 kilómetros de distancia Con respecto al control 31 minutos de tiempo de vuelo Es una bestialidad O sea, es media hora de vuelo Con una sola batería En un drone De este tamaño Que sí, no es gigante Ni ultra pesado Pero la verdad es que Es un logro técnico Muy importante Y finalmente Una velocidad máxima De 72 kilómetros por hora 72 Es una bestialidad Es todo increíble Entonces, ahora sí Creo que van como 5 minutos de video Y todavía no abrí la caja Ustedes están desesperados Yo también Acá, sí Todas las cositas Muy locas Vino la caja sellada Entonces ¿A dónde la vamos a Abrir? Me parece que el señor Vamos a colocarlo desde acá abajo Y después un poco de fuerza Perfecto Ahí está Sacamos el sobre Uy, espectacular Esto es Un lindo unboxing Bueno, está todo muy prolijito Vamos a sacar al Mavic 2 Pro De su caja Yo pensé que iba a ser un poco más grande Y más pesado Sí, igual Se lo nota mucho más pesado Que el Mavic Air Vamos a... Sí, la cámara es gigante Es increíble A ver, lo puedo apoyar Así Sí Con mucho cuidado Ahí fuera de cámara Ahí está Ahora sí Tenemos el control Con su pantalla Diales Varios Uno más que en el Mavic Air A diferencia del Mavic Pro original Los sticks son removibles Entonces es cuestión de Enroscarlos de esta forma Cargador para la batería Y además que tiene un USB Por si queremos cargar el teléfono O hasta el control remoto Cable para el toma corriente Adaptador USB tipo C A micro USB Sticks de repuesto Cables micro USB A USB tipo C Y micro USB Y después cable USB tipo A A USB tipo C Obviamente es USB 3.0 en adelante Tres paquetes con hélices Y manuales Garantía Y todas esas cosas Muy probablemente tenga que leer El manual Bueno, a ver Vamos a abrir Al Mavic 2 Pro A ver cómo es que queda Sin haberle puesto Las hélices Qué linda sensación Ahí está Es tan Snappy Como que está tan bien construido El plástico es De buena calidad Me gusta A mí me encantan las cosas Que hace DJI De hecho ¿Sabían que DJI Es 100% China? Mucha gente que no lo sabe Piensa que son Estadounidenses Y no Son chinos Para aquellas personas Que dudan De la capacidad De diseño Y fabricación De los asiáticos En este caso Los chinos Claramente Hay muchas empresas Que pueden hacer las cosas Muy bien Mirá lo que es la batería Mirá lo que es la batería Es la mitad del peso del dron O hasta A ver Voy a cambiar de mano Para probar Qué onda Está buena mano Cambiada Me parece que es mitad y mitad Voy a tener que buscar Una balanza después Y fijarme A ver si es 50 y 50 Es gigante La batería De este dron 3850 miliamperes hora 59,29 watts ahora Es una locura esto A ver Para colocarla Clic Ahí está Tenemos sensores Adelante Abajo Atrás Y en los costados Porque El Mavic Pro 2 O el 2 Pro Me voy a confundir Miles de veces Con esto No sé como le dirían ustedes O sea Claramente es el 2 Pro Pero bueno Puede esquivar obstáculos Con mucha mayor facilidad E incluso con Más o menos Una forma predictiva De moverse Que es lo que vimos Hace un tiempo Con el Mavic Air Entonces supongo que Tal vez este Se va a alejar Menos del obstáculo Acá tenemos El conector USB Tipo C Que debe ser Para pasar archivos Y nada más De hecho Una característica Muy importante De este drone Con respecto Una vez más Al Mavic Air Y perdón No tengo Mucha referencia Del Mavic Pro original Porque no lo pude probar Es que Ahora Con este rango Extendido Y un procesador Nuevo Puede transmitir Hasta video Full HD O sea 1080p Al control remoto Que va a estar conectado A nuestro teléfono A nuestro smartphone Que va conectado Mediante este conector Que tenemos ahí Para que quede grabado Guardado en el teléfono Antes Con el Mavic Air Era hasta 720p Y la verdad es que La calidad de lo transmitido No era muy bueno Como para grabarlo O sea La diferencia es que Ahora por ejemplo Podemos bajarlo Directamente Sin tener Lo que vamos a guardar Acá dentro De la memoria De este dispositivo Tiene que haber Un slot Para una SD En algún lugar De por acá Por lo tanto En vez de tener que Volver a mi casa Pasar todos los archivos Procesarlos Y toda la bola Podría directamente Desde la playa Compartir Lo que acabo De grabar Por lo menos Para un draft O para tirarlo En redes sociales Entonces Eso Un golazo Bien pensado DJI Entonces Veamos un poco Más de cerca El control Tenemos los sticks Claramente Acá botón Para poder despegar O que vuelva A su punto De despegue Después botón De encendido A ver Ahí está Aquí tenemos La pantalla Que bien Que se ve El panel Que son como Varios BCD 7 segmentos Se ve re bien Esta pantalla Mira lo que es esto O sea Esto debajo del sol Seguramente se ve Bárbaro Me encantan las cosas A DJI O sea Es todo de buena calidad Está todo bien pensado De hecho Es gracioso Porque ya no es Cuestión de Que drone Me voy a comprar O sea Cual hay Sino que drone De DJI Voy a elegir Eso es Algo que me parece Bastante interesante O sea Cuando hablamos de drones Yo sinceramente Personalmente No pienso en otra marca Que no sea DJI Está el de GoPro Pero No Botón de pausa Para grabar Acá tenemos un thumbstick Seguramente para movernos Entre los menúes Las dos rueditas Seguramente una para el gimbal Y la otra para lo que tengamos Ganas de comer Controlar Tenemos acá Para arrancar o cortar Una grabación Para pasar a fotografía O a video Acá tenemos dos botones más Estos botones Quiero creer que van a ser Para función Y sinceramente Van a ser muy útiles O sea Todas estas cositas Me van a resultar Mucho más prácticas Que aquellas cosas Que tal vez me faltaban En el control Del Mavic Air Tener una pantalla Tener una pantalla Y entender Que es lo que estás haciendo Algunas opciones Que podés modificar Desde el control Realmente es un golazo Abajo tenemos Un USB tipo A Hembra Seguramente debe ser Para carga U otras cosas O tal vez la carga Se hace también acá A través de micro USB Pero bueno Tendré que verlo después O tal vez es solamente Para servicio O firmware Los dos parlantes Porque Si vieron el análisis Del Mavic Air Sabrán que el parlante De ese control Debe ser el mismo Que el de este Pero se escuchaba A 3 kilómetros Y era insoportable El arma Así que Bueno Este es el control Bastante ergonómico Considerando Que acá en el medio Va un teléfono Yo sé que todos Están esperando Que encienda el drone Que le ponga las hélices Y que lo mande A volar de inmediato Para mostrarles Ejemplos de video El tema es que Cuando lo encienda Estoy 100% seguro Que va a caer Al menos una actualización De firmware Y generalmente Cuando son de seguridad O sea que son importantes En serio El drone no arranca Entonces Eso lo voy a dejar Para hacerlo tranquilo Después y más adelante Del review Sin embargo Quiero hablar Un ratito más Acerca de Lo que tenemos acá Adelante De la cámara A ver como es que se saca El protector del gimbal Ahí está Es Enorme Esto Miren el tamaño De esta bestia Al lado de mi mano Es impresionante Que bien que se siente Este gimbal O sea Vi algunos ejemplos De estabilización Y Seguramente es increíble De hecho Este sube Un poco más Para arriba Que el Mavic Pro Original Y tener Tomas Mirando hacia arriba En algunos casos Puede ser bastante útil La apertura es de F2.8 Y como pueden ver ahí Tenemos un lente De 28 milímetros Un tema más Muy importante Y que no solamente es El sensor de una pulgada Es que también tenemos Apertura variable En esta cámara O sea Es Es una locura Es una locura Para aquellos que Conozcan sobre fotografía Que compren cámaras Que estén todo el tiempo En tema Seguramente Bueno Se están volviendo locos Como yo en este momento Con el pedazo de bestia Que le encajaron A este drone De hecho hasta Ni la probé Pero vi ejemplos De video Y me gustaría ver Un Osmo Pero con este sensor Para llevarlo de viaje Y usar eso para grabar Porque Por lo que vi Debe ser una locura Una última cosa Antes de cerrar el video Como para dar un poco más de detalle Así no lo tengo que repetir En el review Tenemos la capacidad De grabar en V-Log L O sea V-Log Que es un perfil de imagen Que se va a seleccionar Por separado Que viene incluido igual En el drone Generalmente algunos fabricantes Como por ejemplo Panasonic En la GH4 O la GH5 Sus Lumix Micro 4 tercios Ofrecen V-Log Como Un extra Es decir Hay que comprar eso Se nos da un código Y lo podemos activar En la cámara En este caso Ya viene puesto Acá adentro Que es un plus Muy importante O sea Aquellas personas Que trabajan en producción Tienen esto en cuenta Se puede grabar en V-Log Y si no me equivoco En H-LG Que si no se acuerdan Hicimos un video Acerca de HDR Y sus estándares Y lo tienen acá En ese video Hablo acerca de H-LG Que es Hybrid Log Gamma Y que nos permite grabar Con mayor rango dinámico Toda la bola Bueno V-Log También es un perfil de imagen Que es Con muy Muy bajo contraste O sea Cuando lo sacamos De en este caso El drone Vamos a ver que Es como una cosa Toda media grisácea Y se ve medio horrible La idea es Colorizarlo después Con curvas Y eso nos da Un rango dinámico Muy superior Podemos por ejemplo Recuperar esa Pequeña sombra Que a veces Generan las nubes Entre sí Todos esos detalles Que con un perfil De imagen estándar Común Tal vez Podríamos no Retenerlo Bueno en V-Log Si se retiene Y una imagen Mucho más cinemática Y profesional Entonces obviamente Voy a probar Todo esto Si les parece También Por qué no Hacer una comparativa Con el Mavic Air Ya sé que no es Mavic Pro Contra Pro 2 O 2 Pro Pero me parece Que considerando El precio del Air Puede ser Algunas personas Que simplemente Quieran un drone Que sea muy bueno Pero más chiquito Y más liviano Porque claramente Este Si ven es transportable No es ultra gigante No se cierran así Las patas Bien Me agarra el dedo Perfecto La verdad es que El Air No deja de ser Más chiquito Y más liviano Entonces Ese drone Que está más o menos Unos 800 dólares Que es Prácticamente la mitad Del valor De este Puede seguir siendo Una opción muy atractiva Entonces Voy a hacer una comparativa Y aparte porque es el drone Que tengo Entonces todas las dudas Todo lo que tengan ganas Abajo en los comentarios Me lo pueden decir Yo voy a empezar a probar Este drone Cuanto antes Y la idea es tener El review arriba En como máximo Dos semanas Y si no se preocupen Todos los videos Sobre teléfonos El test de velocidad Del Moto G6 Plus Que lo voy a hacer de nuevo También va a salir Así que por lo pronto Esto es todo Yo ya mismo Me voy a cargar la batería Y actualizar firmware Durante no sé cuánto tiempo Soy Nicolás Bichman Y nos vemos en próximos videos ¿Este se suscribió? No 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 No